Listo. Hanon 10. Dedos para mano derecha, 1, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3. Y dedos para mano izquierda, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2. Esto es una preparación para la práctica de dedos 3 y 4 de la mano izquierda en ascenso. Y para los dedos 3 y 4 de mano derecha descendiendo. O sea, dedos 3 y 4 son ejercitados. En el compás 1, las notas son do, la, sol, fa, mi, fa, mi, fa. Ese es el ejemplo, el primer modelo a seguir. Después seguimos con re. Re, si, la, sol, fa, sol, fa, sol. Así continuamos hasta el compás 14. Vamos a mirar. Dedos para mano derecha, 1, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3. Compás 14. Mano izquierda, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3. Luego, en el compás 15 descendiendo los dedos son 5, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3. Mano izquierda, no, mano derecha, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3. Y dedos mano izquierda de compás 15, 1, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3. Hasta que lleguemos al compás 29. Pero antes, en el compás 28 debemos mirar que suceden unos cambios 5, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3. Mano derecha, compás 28. Mano izquierda, 1, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3. Y en el compás 28 hay una observación. Hay signos de repetición. Aquí están estos dos punticos atravesando la tercera línea del pentagrama. Ascendiendo la tercera para ambas manos. Vamos. Esto, compás 10, perdón, ejercicio 10, 2 cuartos. Comenzamos en clave de fa. En el compás 6 pasamos ya a clave de sol para mano derecha. Hasta que lleguemos al compás 24. Y en el compás 25 volvemos a clave de fa para ambas manos. Muy bien. Hanon 10. Vámosle con la práctica. Listo. Muy bien. Hanon 10. Practiquemos con bastante concentración. Hasta aquí tenemos que llegar con el teclado. Comenzamos en el lado izquierdo del teclado. Hanon 10. 5, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Mano izquierda. Mano derecha. 1, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3. Vamos con ambas manos. Compás 3. Compás 5. Compás 5. 6. La. Aquí ya pasa la mano derecha a adquirir la clave de sol. 7. 8. Compás 10. 11. Compás 12. 13. 14. Y vamos descendiendo desde el compás 15 de Hanon 10. Ejercicio 10. 5, 1. Sol, 5. ¿Veo? 1, Sol, 6. 3. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9. Para las píras dores 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 dores. Si, Re, compás 20, 21, compás 24, 27, 26, lets chant 27, Si, Re, Re, Mi, Ba, Do, La, Do, Ba, Do, La, Do, Re, Mi, Ba, Do, Mi, Ba, Do, Mi, Ba, Do, aquí termina Hanon 10. Vamos a repasarlo de nuevo, compás 1, 1, 5, 1, mano izquierda, 1, 5, mano derecha. Compás 3, mi. 1, 5, sol. Compás 14, si. Y 15, sol. Aquí 16, fa. Compás 19. Compás 36. Do, Do, Mi, Do, Mi. Muy bien. Vamos de nuevo repasándolo. Compás 5. Compás. 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 Compás.